Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Ice, ice, baby, my delight, is vanilla, ice, 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 baby, my delight, is vanilla, ice, 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 yeah Suavemente, besame, besame Elliot Ophana, Hype, Healer, Ceci de Beam, Hype, Mister, Delangui gana un Goya, pero que me dices El Dani le echa polla con MD Stickers, estopa se vacila con un Seat Panda, tu la pones dura pero la traes blanda Se cree moderna pero es muy estándar, lo único que sabe es atarse las bambas Ensaladas, quesadillas, la reina del rap es papadilla Yo no mejoro ni en mapa sonoro, yo no voy de calle pero sueno en tu loro Es escandaloso, es una chivata, es una snitch y no la dorada Somos callejeros porque estamos en la calle y es calle 13 lo que escucha tu padre Hablar de Franco ya no mola, ahora sale el negocio a la radio española Su compañera es medio mongola, los chicos del maíz están creando una moda Zombie Kids no es costa y romo, Zombie Kids es costa y bromo Z en gana parece un cromo, una etiqueta la cosa de mi polo SDJ terroristas de gremio, te has ganado un jamón de premio Yo también soy 5% pero NI gana un 95% Más que yo, más que yo, todos los raperos ganan más que yo Más que yo, más que yo, todos los raperos ganan más que yo Más que yo, más que yo, todos los raperos ganan más que yo Más que yo, más que yo Suavemente, suavemente, besa, besa Con más huevos que un puto supermercado, que 5 gitanos o que kinder malo Mira que ritmito me ha pasado el chulo flaco, a los mencionados pedirme la colado Que guapo soy y que perfil más gitano A ver si hago que Boa se vuelva un gusano A ver si hago que chichi, chichi, escuche el mini, el mini Que tu bichi compre un CD y no un triquini Solo jodo con dos homosos, ososos, no potorros Y si me lo gozo, yo no lo como, todo lo gordo con condón Porque me han dicho que Naches Mari